Y preparados para el regreso de Fito Páez, también por supuesto el humor de Rodrigo Villegas y al cierre, Reels B. En pleno febrero y con familias aún de vacaciones, algunos estudiantes tuvieron su primer día de clases, la mayoría regresó con entusiasmo. Polémica ha generado la detención por parte de carabineros de un conductor de ambulancia que acudió a un rescate, la razón sería por quedar mal estacionado. ¡Chile! Viña 23 ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas central. El Festival de Viña ayer mostró sus dos caras, la de los premios inéditos, también las pifias. Apareció el monstruo en lo que muchos se preguntan, Iván Núñez y Carola Gutiérrez están en la Quinta Vergara y enlazamos con ellos como todas las noches. Iván, Carola, buenas noches. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, los saludamos a ustedes desde acá, desde la Quinta Vergara, que ya se prepara para comenzar a vivir su cuarta jornada. Pero como tú bien decías y recordabas, apareció el monstruo anoche acá en la Quinta Vergara, haciendo pasar difíciles momentos a la humorista Belén Mora. Pero antes de ir con ellos, mi querida Carolina, por supuesto, repasar lo que fue el show de Alejandro Fernández. Claro que sí, su cuarta vez en este final de la canción de Viña del Mar, no solamente tuvo un coro que lo acompañó, sino que muchas reacciones. Vamos a ver la nota. ¡Alejandro Fernández! ¡Chile! Fue el regreso del potrillo de México a la Quinta Vergara y con él, también el retorno de sus fanáticas, que estuvieron desde temprano haciendo la previa a su presentación. ¡Lo amo, lo amo! ¡Vamos con la noticia de Alejandro Fernández! Mientras más curadito, más rico, po. Una vez que el artista pisó el escenario de la locura, fue total. ¡Por verte, vos ames! ¡Fantos hechos de su bebé! Era tanta la pasión por el cantante, que algunas incluso se olvidaban del marido. ¡Lo agarro a eso! ¡No, pero ¿cómo? ¡Tenemos que el sur! ¡Nada que hacer, nada que hacer! ¡No, no, no, no! Mientras otros, trataban de dar su mejor versión cantando como Alejandro Fernández. Una noche que también trajo de vuelta al romanticismo, a la Quinta. Jornada de amor y también nostalgia, tras una visita especial. ¡Pero que se oiga mi canto! Algunos lo miraban impactados por su parecido. Este hombre viajó de la comuna de Rengo para, según él, ver a su hijo. ¡Herencia del viejo ya! ¡Única! Eso sí, la presentación del mexicano no estuvo exenta de polémicas. Surgieron críticas tras un comentario sobre la modelo que le entregó sus gaviotas y la canción Mátalas, que generaron una serie de reacciones en redes sociales. ¡Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer! Fue el paso del potrillo de México por Viña, donde visitó el restaurante Portofino y cautivó a sus fanáticas, que llenaron de gritos, piropos y carteles, la tercera noche del Festival de Viña del Mar. ¡Gracias y hasta la próxima! ¡Alejandro Fernández! Ya estamos de vuelta aquí con esta preciosa imagen que nos puede dar una perspectiva distinta de cómo se va llenando la Quinta Vergara, un anfiteatro que hoy día también espera reencontrarse con la música de nuestro idioma y que la gente empieza a golpear prácticamente la galería. Sí, claro. Pero siguiendo con la jornada de anoche, Carolina, decíamos que apareció el monstruo porque efectivamente la presentación de Belén Mora fue una presentación difícil, hay que decirlo. Y se dio una situación muy curiosa porque fue una de las pocas veces que yo recuerdo, tú me apoyaras con aquello, de un artista que estaba recibiendo la gaviota de plata mientras las pifias arreciaban acá. Hubo quienes la aplaudieron, eso es así. Claro que sí. Y estuvo a punto de recibir la de oro también. Pero le puso un freno. ¿Qué es lo que pasó durante su presentación? Le regalaron la gaviota, la obtuvo con su trabajo. Lo vemos en el siguiente informe. Le presentamos esta noche a la gran... ¡Belén Mora! ¿Cómo están? Partió como avión, aplausos y risas por montón, la comediante Belén Mora iniciaba su rutina con la dinámica del chiste corto y haciendo alusiones a la pandemia. Cuando recién empezó a funcionar la página de la comisaría virtual, ya habían solamente dos permisos a la semana. Y nos faltó la tóxica que puso el Ruth del Expa, que el huevo no pudiera salir ni a la esquina. Todo iba bien en la tercera noche festivalera, eso, hasta que una ensalada diluyó completamente la atención del público. La nunca bien ponderada, papa. Dígalo fuerte vos, papa. Me quedó tan linda la ensalada, chiquilla. Ensalada a la que según los asistentes le habría faltado un ingrediente clave, la rapidez del remate. Al principio estuvo bien, pero al final guatió. Se alargó mucho la rutina. Vámonos con una lechuga. Pese a eso se llevó la gaviota de plata y tímidamente se asomaban algunas manifestaciones pidiéndola de oro. El enaza quiso ganársela, pero el público aburrido comenzaba a retirarse de la quinta. La segunda parte está repitiendo lo mismo y nos vamos de aburrido. Pome. Se va a largo el remate. Ahora están regalando la gaviota solamente. Para muchos se ganó la gaviota de plata, para otros se la dieron por cumplir. Lo cierto es que el monstruo no la perdonó y rugió con ganas. Se mete con un chiste ahí que se sube a la micro, esto de la ensalada y todo eso. Yo creo que la Belén ahí comete un error con la rutina. Se metió el público en el bolsillo, pero de pronto hubo una segunda parte de su rutina y que probablemente no tuvo la misma acogida. Siento que ahí ya perdió esa conexión con el público porque en la rutina de la ensalada, propiamente tal, es muy divertida. En todo caso, ella bajó del escenario feliz y radiante. Feliz, orgullosísima. Yo no vine a buscar una gaviota, vine a cumplir un sueño. Posteriormente, la comediante se auto-troleaba en sus redes sociales tras no haber logrado el doble galardón. Convierte así en la primera víctima del monstruo en Piña 2003. Bueno, contarles que a esta hora la galería debe estar más o menos con un 80, 90% de su capacidad. Un poco menos en platea y menos todavía en palco, pero la gente está llegando a la Quinta Vergara. Hoy día hay un show importante, es el reencuentro de la Quinta Vergara con Fito Paez, pero también ayer se produjo un reencuentro muy especial, Carolina, muy sentido porque estamos hablando de las bandas más importantes de la historia del rock chileno que cumplía 40 años desde su primera presentación aquí y 60 desde su fundación, Los Jaivas. Pero no solamente fueron reconocidos por el público, que esperó hasta que aparecieran en escena muy avanzada la noche. No solamente eso, sino que recibieron gaviota de platino y por supuesto se llevaron la mejor de las mejores sensaciones de su regreso a la Quinta Vergara. Y todos juntos en la Quinta Vergara corearon los éxitos de Los Jaivas en una noche donde nuevamente la mezcla de música andina, rock y folk se tomaron al monstruo. A 40 años de su primera presentación en el Festival de Viña, el público homenajeó a la histórica agrupación con el máximo premio que entrega el certamen, la Gaviota de Platino. Es la cuarta vez que se entrega este premio en la historia del certamen y no solo con eso fueron reconocidos. La alcaldía de Viña del Mar les entregó las llaves de la ciudad Jardín, un homenaje que solo había sido entregado antes a Marco Antonio Solís. Y es que hace 60 años la agrupación iniciaba su carrera musical en la Quinta. La Quinta siempre ha sido parte de nuestra vida y lo va a seguir siendo y va a seguir siendo mágica. Los Jaivas han marcado parte de la identidad de la música chilena. Es su quinta vez en el certamen Villamarino, una noche en que hicieron historia una vez más en el escenario de Viña del Mar. Contame todo, cadena, cadena, es labor, es labor. Paso en Viña Luisito Comunica está en Viña. Es él, es youtuber. Allí lo siguen casi 40 millones de personas. Y está en Viña, se lo dije, vecinos se sorprenden. ¿Está acá? ¡Guau! No sabía que estaba acá. Se sobrecogen. ¡Qué buena! No es para menos, Luisito está entre nosotros, hasta comiendo como nosotros. Me comí un completo hace rato. ¿Sí? Sí, muy bueno. Bueno, ya conocerá nuestro tradicional completo completo o el italiano. No, fue completo, se llamaba catalán. Chungale, conoce más que nosotros. Luisito sabe de todo, hasta conoce a nuestra colega tras la cámara de TVN. Célebre portada del libro Miradas Perdidas, sobre reporteros chilenos en la guerra de Ucrania. Miren, aquí acabo de conocer a Claudia, Claudia Rojas, que es camarógrafa. Y que de hecho le tocó ir a la guerra cuando recién empezó la guerra de Ucrania. Luisito conoce hasta el secreto de nuestras playas. Sí, medusas. Se ve que también conoce nuestras playas, el mar. Yo nada más lo toqué. Estaba frío. Pero, ¿había gente nadando? Somos especiales, Luisito. Y sabes que vi un letrero que decía como no apto para bañarse. Claro. Y yo dije, guau, qué loco. Y podríamos contarle de nuestras mareas y del peligro que eso implica. Pero no hay tiempo, Luisito. ¿Será por la marea o por el clima que ponen eso? Bueno, es por la marea. Oye, y una cosita más. Y seguimos en modo festival. Le regalamos una gaviota. Para Luisito Comunica. Pero también conoce nuestras gaviotas. Creo que el premio de la gaviota debería ser para el que la cague más. Porque, ¿cómo cagan estas tremendas? No, no, yo estaba siendo cagado por... ¿Y dónde le ocurrió? Paso en Viña. Bueno, eso es lo que pasaba en Viña. Pero ahora sí estamos con nuestro querido Kevin Felgueras. Que está acá, detrás del escenario, en el sector de los túneles. Kevin, han llegado ya los artistas. Tú nos cuentas. Bien importante, Iván. Porque a esta hora de la noche, Fito Paez todavía no está en la Quinta Vergara. Y es el show que abre durante esta jornada. Hemos visto pasar a su banda. Hemos visto pasar también al jurado. Pero Fito Paez todavía no está acá. Tampoco ha llegado. A diferencia de lo que hicieron sus colegas en las noches anteriores, Rodrigo Villegas, el encargado de pararse por segunda vez en la Quinta Vergara para hacer reír al monstruo. Y esta noche tiene varios condimentos. Tiene este humor, tiene a Fito Paez y también tiene a Reels B. Quizás a usted no le suena mucho, pero él tiene millones de reproducciones. Ese español estuvo ensayando durante esta jornada acá en la Quinta Vergara y promete un show de cerca de 30 o 35 minutos, que es lo que la organización le está entregando para el show de cierre. Ya está todo listo y dispuesto, obviamente, pero solo faltan los protagonistas, los artistas que esperamos lleguen pronto. De hecho, la prensa está apostada a nosotros al interior del túnel en un espacio privilegiado, esperando a que llegue Fito Paez para poder conversar con él. También Rodrigo Villegas que, como todas las noches ya se está haciendo tradición, le tenemos un pequeño regalito. Le contamos a ustedes, ¿ah? Unos dulces que él comía cuando chico. Los encontramos, el equipo de producción los encontró y se los vamos a entregar hoy día a Rodrigo Villegas para que le vaya excelente hoy en el escenario de la Quinta Vergara. Nosotros nos vamos a mantener, Iván, acá en este túnel. Hoy día, eso sí, hace un poquito más frío de las otras noches. Así que si usted viene camino a la Quinta, abríllese, porque va a estar en la... Bueno, hay que abrigarse. Va a estar helado acá, ya está empezando a caer un poquitito del frío, pero bien decía Kevin, tiene regalitos para los artistas, pero fíjate que un cuarto a las nueve y no ha llegado un poquito más de esta vida. Ya, pero falta, hay que darle tiempo. Está acostumbrado a tomarse el tiempo para llegar, estoy segura de que esta noche no va a ser tan fría. Esta noche va a ser bien cálida porque hay dos generaciones que se unen. Una, un poquito más madura como nosotros y una muy juvenil, además unida por el humor. Ya, bueno, está bien. Jóvenes como nosotros. Andrés Vial contigo de vuelta y tenemos después más novedades acá desde la Quinta Vergara. Volvemos con ustedes más adelante, Iván Carola, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y a pocos minutos de iniciar la cuarta noche del Festival de la Canción de Viña del Mar, te invitamos a interactuar. ¿Quién es tu artista favorito de hoy? Lo ve en la imagen. Fito Páez, Rodrigo Villegas, Rels B. Para entregarnos tu opinión, ingresa a tvn.cl, 24 horas.cl o escanea el código QR que aparece en pantalla y participa con nosotros. Así van los guarismos. La votación, 48,5%. Villegas va encabezando por lejos. Fito Páez, el rosarino, después 38,8% y Rels B, 12,7%. Puedes seguir votando a través de todas nuestras redes. Se va actualizando, como lo ve, se va refrescando los números. Minuto a minuto puedes seguir votando a través del código QR, tvn.cl y también 24 horas.cl. Vamos a cambiar completamente de tono y también de temas. Un matrimonio con sus dos hijos fueron víctimas de una violenta encerrona. Esto empeñó el en. Misma situación atravesó un conductor con su madre en Bitácura. Aunque gracias a vecinos el delito fue frustrado. Son parte de los últimos casos ocurridos en las últimas 24 horas. Carabineros, en tanto, dio a conocer las cinco comunas que concentran un tercio de estos ataques. Está ahí, luego, se están con pistones. ¿Qué es lo que son? Una familia víctima de una nueva encerrona. ¿Ven a meterme, por favor? Un padre y una madre junto a sus hijos de solo 9 y 12 años frente a dos delincuentes. El chofer, para ganar tiempo y bajar a los niños, se puso a forcejear con uno de los delincuentes. La esposa tratando de sacar a los niños. No hay moral, no hay respeto. Actúan sin misericordia. ¡Venga ahí, David! ¡Quédate ahí, David! Al padre lo golpearon en la cabeza y a la madre la amenazaron. Todo esto ante los ojos de los niños. Mira están los niños ahí. Ponte acá para que lo ayudemos. Y la impotencia también de no haber hecho nada, de haber presenciado todo eso. Pero al ver, obviamente, el arma, no pudimos hacer mucho. Quienes sí pudieron hacer algo más fueron vecinos de Vitacura, quienes gritaron para frustrar otra encerrona. Totalmente, tenemos que apoyarnos entre los vecinos. De todas maneras. Hay que apoyarse porque si no, la alerta aquí en la va. Después vinieron los gritos de la gente que se asustó aquí en el edificio y aquí en las cercanías. Eran al menos cinco delincuentes contra un conductor y su madre. No logran encender el vehículo que desean sustraer, motivo por el cual efectúan un disparo, huyendo del lugar en dirección desconocida. Gracias a un oportuno llamado de vecinos pudimos hacernos partícipe de este hecho y frustrar finalmente el mayor delito. Una tercera encerrona se registró en San Joaquín, un delito que junto a los portonazos tuvo más de 10.000 casos entre el 1 de febrero de 2022 hasta el 31 de enero de este año en la región metropolitana. Más de un tercio ocurrió en cinco comunas. Lidera Maipú con más de 1.000 casos, número que considera denuncias y detenciones, seguido por San Bernardo, Puente Alto, Pudahuel y La Florida. Reportamos 488 personas que han sido detenidas durante la última semana. El 46%, 46,5% de estos detenidos corresponden a niños, niñas y adolescentes. El robo violento de vehículos es uno de los delitos que más preocupa. Hubo al menos tres en menos de 24 horas. Y lo mencionábamos en los titulares, se acerca el fin de las vacaciones de verano y precisamente este miércoles, apoderados y estudiantes de un colegio de la capital debieron despertarse más temprano de lo habitual para cumplir con la jornada inaugural de clases en la mitad de febrero, mire. Seguramente recuerda a la mini bichota Matilda, sacando a relucir sus mejores pasos en la Quinta Vergara. Esta talentosa y joven bailarina nos sacó a todos una sonrisa en medio del tan esperado retorno del Festival de Viña del Mar. Retorno que tan bien vive esta otra joven Matilda en Santiago, pero de una forma distinta. Y es que este se trata más bien de un retorno a clases. Acá la sonrisa está lejos de asomarse. No me gustan las clases. ¿Qué te parece que tengan que entrar ahora en febrero, cuando los niños todavía están de vacaciones? Odioso. 8.30 de la mañana y este colegio daba inicio a un nuevo año escolar. Algunos estaban listos para la típica fotografía del primer día y otros, otros solo estaban listos para ingresar. Un cambio de chip que a diferencia de Matilda para algunos tiene su lado positivo. Feliz de volver a clases, porque están mis amigos. Es mi primer día y estoy muy contento y emocionado, porque quiero ver a mis amigos para jugar con ellos y aprender nuevas cosas. El reencuentro con los amigos se convirtió en la gran motivación para levantarse temprano, porque como de costumbre, el Colegio Internacional SEC es el pionero en la operación retorno. Un desayunado bien inquieto, con mucha ansiedad, le ha costado dormir, pero bien. Muy bien, dos días, tres días y de ahí fin de semana y vuelven fuerte el lunes. La verdad es que el Colegio SEC tiene vacaciones en invierno más que el resto de los colegios, entonces la verdad es que yo prefiero ahora levantarme temprano que hace calor, que en invierno salir de noche y con frío, porque ahí me alegan mucho más los chicos. Lo cierto es que el retorno oficial será el próximo 3 de marzo, así que a diferencia de estos pequeños y sus apoderados, aún le queda una semana para programarse y comprar lo necesario. Y es que recordemos que los útiles escolares suelen convertirse en un dolor de cabeza para muchos apoderados. Un día de retorno con sabor agridulce para estos pequeños de kinder a cuarto básico, porque si bien para muchos el festival es sinónimo de fiesta, para otros es la señal del fin de las vacaciones de verano. A todos nos pasó allá. Cambiamos de tema, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, descartó que él haya dado la instrucción a Gendarmería para el cierre del penal de Punta Peuco, en el marco de la agenda del gobierno por los 50 años del golpe militar. Exante dio a conocer este sitio digital que la autoridad de Justicia había instruido al director de Gendarmería que comenzara con los preparativos para el cierre de Punta Peuco que podría ser anunciado el próximo mes. La publicación señala que para esos efectos se habría dispuesto la ampliación del módulo asistir del penal Colina 1, hasta donde serían trasladados los 129 militares en retiro y ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1990. Sin embargo, esta tarde el subsecretario Gajardo enfatizó que la información que publica el medio digital no sería correcta. Escuchemos sus palabras. Voy a ser bien claro y categórico al respecto. No hay ninguna instrucción formal ni informal para el cierre de Punta Peuco que yo haya dado al director nacional de Gendarmería. Así que en ese sentido, la información que publica el medio digital no sería correcta. Como un descriterio considera el personal del SAMU de Antofagasta, la detención que tuvo el conductor de una ambulancia cuando acudió a una emergencia, carabineros argumentó que el vehículo estaba obstruyendo el tránsito y que el funcionario se negó a moverlo. Ni sus descargos en este video ni la explicación que sus compañeros entregaban impidieron que esposado fuera trasladado hasta la tercera comisaría de Antofagasta. Se trata de un conductor de ambulancia que fue detenido. El motivo no obedecer a la orden de un carabinero en medio de un accidente de tránsito. Llega el carabinero y le solicita al conductor que le mueva la ambulancia y él le dice que no porque está trabajando con el paciente. El carabinero requirió la identificación de un conductor, el cual se negó a darla. Este procedimiento policial se realizó una vez terminada la atención del SAMU. Colisión entre una moto y un vehículo particular ocurrió en una de las avenidas más transitadas de Antofagasta. La ambulancia habría sido estacionada ocupando las tres pistas de circulación. Cuando llegó el SAMU no estaba carabinero. Entonces el conductor atravesó la máquina para proteger al paciente y a la tripulación. Siempre cuando ocurren estas situaciones nosotros tenemos una ley que nos avala. La normativa vigente establece que el conductor de un vehículo de emergencia cuando concurra a un llamado de urgencia haciendo uso de sus señales audibles y visuales reglamentarias podrá estacionarse y detenerse en sitios prohibidos, algo que carabineros no desconoce pero apela al criterio. A veces una pequeña sugerencia o algún criterio puede generar un daño vial y una pequeña acción también colaborativa puede solucionarlo. Procedimiento que muchos antofagastinos cuestionaron y que incluso derivó en una reunión entre las partes para evitar lo que califican como descoordenación. Yo apoyo a los carabineros siempre pero ayer creo que faltó un poquito más de criterio. Me encuentro que es injusto porque no corresponde, porque fue un accidente. Pero no es el único cuestionamiento a carabineros. En este video viralizado en redes sociales se muestra a un funcionario policial que se graba mientras conducía su moto. Desde la institución señalaron que están investigando si se utilizó un teléfono celular o bien una cámara adosada al mismo vehículo para determinar si corresponde alguna sanción en su contra. El alcalde de Comunista Daniel Jaude cuestionó en duros términos la decisión del gobierno del presidente Boric de ofrecer residencia y nacionalidad a los nicaragüenses desterrados por el régimen de Daniel Ortega. En total son más de 300 ciudadanos exiliados de los que, según la moneda, ya quienes se han puesto en contacto para comenzar el trámite. Nicaragua, tantas veces me he propuesto olvidarte. Ella es Yoconda Belli, reconocida poeta y novelista nicaragüense. Él, su compatriota, Sergio Ramírez, otro destacado escritor. Pero las letras no son lo único que los une. También son víctimas del gobierno de Daniel Ortega que el pasado miércoles les retiró su nacionalidad. Viva Nicaragua libre. A la fecha, más de 300 ciudadanos nicaragüenses han sido considerados traidores de la patria y desterrados. Desde Chile, este martes, la moneda informó que les ofrecerá protección y nacionalidad a todas aquellas personas que así lo soliciten. Cuando hay un país hermano, como Nicaragua, donde un gobierno le está quitando la nacionalidad a las personas por pensar distinto, nos acordamos mucho de cosas que vivimos en Chile. En Chile hubo un hombre que se llamó Orlando Letelier, que Pinochet le quitó la nacionalidad y después lo mandó a matar. Y eso le pasó a un chileno. Entonces, cuando hoy día le pasa a un nicaragüense, a nosotros sí nos compete. Esta no es primera vez que el presidente Boric entrega una señal de solidaridad a la oposición de Nicaragua. Especial relación mantiene con los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli, quien agradeció el gesto de Chile. Crisis política que para un comunista, el alcalde Daniel Jadwe, no ha sido bien abordada por el Ejecutivo. Esto de estar metiéndonos en problemas de otras latitudes, no me parece. Yo le recomendaría al gobierno que se preocupara de todos los problemas que tiene en Chile, que son muchos. Posición del PC que abre un nuevo flanco para el gobierno de Gabriel Boric, quien incluso esta semana calificó de dictadora a su par nicaragüense. Es una muestra más de cómo ha ido perdiendo poder el Partido Comunista dentro del gobierno y cómo hoy día el socialismo democrático sigue siendo el que está afortunadamente para el país poniendo la música. Me parece muy importante valorar el compromiso del gobierno del presidente Boric. Es hora de honrar nuestro himno patrón para que Chile sea verdaderamente un asilo contra la opresión. De acuerdo al gobierno, ya hay exiliados que se han puesto en contacto para acceder a la medida. Los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior serán los encargados de implementar la decisión. Regresamos con más informaciones. Una pareja decidió hacer una parada en Chile en medio de un viaje por Sudamérica. Lo que no sabían es que sufrirían una grave agresión. Luego de arrendar una casa en Curicó por dos meses, el dueño los expulsó a golpes. Lo que se esperaba fuesen unas tranquilas vacaciones en la región del Maule. Terminaron en una violenta agresión a una pareja. Yanira y su novio Kaila arrendaron una casa por Facebook a un millón doscientos en Curicó para pasar sus vacaciones. Pero lo que arrendaron no fue lo que esperaban. Había una persona que trabaja para él que iba dos veces a la semana sin llamar, entraba a la casa. A veces yo despertaba y ya había una persona dentro de la casa. Entonces eso no estaba dentro de nuestro trato de palabra que nosotros rentamos una casa amoblada supuestamente para nosotros. El propietario decidió bloquearlos de redes sociales para que no se comunicaran con él. Pero el panorama se tornó violento el 14 de febrero. Llegó acompañado de tres hombres para echar a patadas a Yanira y su pareja. Fue golpeada y arrastrada por el piso, mientras que a su marido lo amenazaban con un arma. Yo estaba cocinando y mi novio estaba lavando la ropa. Y llegan tres sujetos con pistolas, salgan de la casa, salgan de la casa. Y yo, amigo, ¿qué te pasa si tenemos pagado aquí? Salen de la casa, salgan de la casa. No empiezan a pegar, a mí me ahorcan. Y el chico va con la pistola, me pega aquí y me caigo al suelo. Y quedo un par de minutos sin conciencia y ellos me arrastran del cabello. La mujer pudo librarse de los agresores y llamar a carabineros. Carabineros cuando llegan al lugar del procedimiento se puede percatar de que hay tres sujetos en el interior del domicilio. Una mujer, la cual se encontraba con lesiones visibles producto de la agresión de estos sujetos. Luego de ser detenidos, dos de ellos, que tenían antecedentes policiales, quedaron a disposición de fiscalía. Y después de ser formalizados, quedaron con la prohibición de acercarse a las víctimas. Hasta ahora, el propietario de la casa no ha querido dar declaraciones públicas. La ministra del Interior llamó a cerrar la discusión sobre las cifras de intencionalidad en los incendios forestales. Y aseguró que los números oficiales son los que maneja CONAF. Mientras miembros de la oposición se reunieron con el fiscal nacional, Ángel Valencia. El combate de los incendios forestales continúa, pero la discusión sobre qué o quiénes estarían detrás también. El concepto de intencionalidad apareció desde el inicio de la discusión. Hoy el debate se centra en sus cifras. ¿Por qué? Mientras CONAF señaló que un 41% de los incendios eran intencionales, Cormá dice 6 de cada 10 en el Bío Bío y 7 de cada 10 en la Araucanía. Y el gobierno habla de un 25%. Desde la oposición llamaron a aclarar el escenario tras una reunión con el fiscal nacional, donde además pidieron celeridad en las investigaciones. Y también hay una lista que ya se ha estado trabajando por parte de las bancadas de diputados de Chile Vamos en el Congreso, que es encontrar responsabilidad política. Acá hay muchas acciones que en el pasado se hacían, que tenían que ver con la prevención, con anticiparse a las temporadas, con dotarse de los insumos necesarios para el combate de los incendios, y este año no se han hecho. La figura de incendios dolosos ingresó al sistema institucional en 2013. Las penas van entre 5 a 20 años de cárcel, pero no es lo mismo que un incendio provocado por negligencia. Las penas también cambian. Es que son aquellas en que yo adopto una medida, y lo que hago es que no tomo los cuidados, los resguardos suficientes, y producto de eso se provoca un incendio. Entonces, hay que tener cuidado, porque desde el punto de vista legal, el concepto de intencionalidad es un concepto que está focalizado jurídicamente en la discusión dolosa del incendio. Tras un nuevo balance en Cenapred, la ministra del Interior pidió cerrar la disputa y recalcó que las únicas cifras oficiales las maneja CONAF y responden a un proceso que sigue en curso. El gobierno no tiene ninguna cifra. El gobierno solo ocupa los datos oficiales de CONAF. Cuando los brigadistas llegan, observan el incendio y dicen esto, todo indica que se ocasionó, qué sé yo, por una instalación eléctrica, o todo indica que partió intencionalmente. Pero es una observación, una primer, digamos, opinión que se hace en el terreno. Después hay una investigación. Esa investigación llega a un resultado, y ahí es donde se sanciona técnicamente si el incendio fue intencional o no. De todas formas, desde la oposición recalcaron, no será lo único que se deberá investigar. El Ministerio de Agricultura tenía que entregar el plan de incendios a la Comisión de Hacienda en diciembre del 2022 y lo entrega un mes tarde. Entonces, obviamente, vamos a evaluar las negligencias que puedan haber acontecido en esta materia. Acciones de fiscalización que llevaría a cabo la Cámara Baja a través de comisiones investigadoras y sesiones especiales de la Comisión de Seguridad y la Comisión de Defensa para que finalmente se esclarezca qué influyó o derechamente causó que esta fuera una de las peores temporadas de incendios de la última década. Todo pasa en 24 horas. Son registros de una pelea a bordo de un avión a punto de despegar en Antofagasta. Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil pidieron a un grupo de pasajeros descender del avión quienes habrían estado bajo la influencia del alcohol. Se negaron a dejar el avión y hasta golpearon a los funcionarios. Al final, después de la pelea, los pasajeros fueron descendidos y la Dirección General de Aeronáutica Civil anunció acciones legales. El gobierno anunció un plan para enfrentar la venta de licencias médicas fraudulentas después de detectarse pagos atrasados y prestadores que venden estos reposos. El plan consiste en fortalecer y modificar la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, con PIN, más fiscalización, incrementar las sanciones y mejorar las facultades de los organismos fiscalizadores con un proyecto de ley que está en el Congreso. Según datos del gobierno, un médico emite menos de 400 reposos al año. Hubo prestadores que dieron más de 11.000 licencias. Todo pasa en 24 horas. Ya volvimos con 24 horas central. Ecuador sorprendió con una insólita medida para deshacerse de la cocaína incautada, porque ya no tienen espacio para almacenarla, mezclarla con otros productos para convertirla en material de construcción. ¿Cómo funcionará esto? Ponga atención. Caño lindo, cerca de una tonelada, una tonelada de chiflecoca. Fue decomisada en el puerto de Guayaquil. Para ver este golpe al narcotráfico, ahí vemos también una incautación y en este caso 928 kilos de cocaína. El tráfico de drogas se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades ecuatorianas. De hecho, bajo el gobierno de Guillermo Lazo, el país andino ha redoblado sus esfuerzos para luchar contra el narcotráfico. Es por eso que ahora implementan una nueva y llamativa medida. Es la primera vez que lo escucho ocurre en Ecuador. ¿Y qué es lo que agregan? Los ladrillos, los panes de cocaína. Tal como escuchó, Ecuador está usando cocaína confiscada para hacer cemento. Y utilizarlo en construcciones, pero como pasa de ser una droga a convertirse en material de construcción, se mezcla con materiales de todo tipo como vidrio, basura y residuos médicos. De hecho, según las autoridades nacionales, este método resulta cuatro veces más rápido que incinerarla, que es la forma tradicional de destrucción del narcótico y que tarda 12 horas. Además, con este nuevo plan ya se ha logrado procesar 350 toneladas de cocaína incautada entre 2021 y 2022. Tan importante es la incautación de la droga como la destrucción final, la disposición final que le dé. Porque mientras usted está incautada la droga, lo que nos pasó, está incrementando el nivel de riesgo para las personas que hacen la seguridad y bien podría esa droga volver a los mercados criminales. Según el último informe mundial sobre drogas de la Oficina de Naciones Unidas, contra la droga y el delito, Ecuador es el tercer país del mundo con más droga decomisada, con el 6,5% a nivel mundial. En segundo puesto está Estados Unidos con el 11% y lidera la lista Colombia con el 41%. Como lo explica a 24 horas Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano. No somos productores, pero somos procesadores y somos distribuidores de droga por encima de Colombia, por encima de Perú y por encima de Bolivia. Somos la segunda potencia después de Brasil en trasladar droga hacia Asia, África, Europa y Medio Oriente. Ecuador ha incautado en los dos últimos años más de 400 toneladas de drogas que ya no caben en las 27 bodegas de la policía destinadas para este fin. Y aunque se usará la cocaína como un elemento esencial para la construcción y la pavimentación, las autoridades han aclarado que sólo se empleará en lugares vigilados y fuera del acceso al público. Y nos movemos desde Ecuador hasta Italia. Así se ven los canales de Venecia que están casi secos en pleno invierno. Las semanas de clima invernal seco preocupan en Italia ya que podrían provocar una nueva sequía en el país. Esta sequía se atribuye a la falta de lluvia, a un sistema de alta presión y a las corrientes marinas. Todo preocupa a la población ya que Venecia vive y se mueve en base al agua. En este momento muchas embarcaciones no pueden navegar complicando el trabajo de medios de emergencia. VIA 23 Y volvemos a conectarnos con la Quinta Delgada. Iván Núñez, Carola Gutiérrez, ya lo vemos en imagen con lo que se viene para esta cuarta jornada. Buenas noches. Claro que sí, Andrés. Y volvimos porque falta el minuto nada más para que comience esta cuarta jornada. Como tú bien dices, sigue llegando la gente. La galería, yo te diría que está prácticamente copada. Todavía llega gente acá a Platea y Palco para ver principalmente a quién. ¿Ven a Fito Páez que se presenta por Quinta Vez, Carola, esta noche? Claro que sí, el rosarino se presenta por Quinta Vez aquí en la Quinta Vergara y va a ser el plato que dé inicio entonces a esta nueva jornada, el Festival de Viña del Mar. Pero además, Andrés, Iván, ha vuelto a otra tradición de los artistas aquí en Viña del Mar, que es llegar un poquito antes y aprovechar la gastronomía de la zona. Y es justamente lo que hizo Fito Páez esa noche acá en la Quinta Región. Fue a degustar de nuestra gastronomía, lo acompañamos y este fue el resultado. Fito Páez es un conocido de la casa. En su cuarta visita a la Quinta Vergara, la última fue en 2014, el argentino promete deleitar al monstruo con una lista de sus máximos éxitos que incluirían los clásicos como Mariposa Tecnicolor y A Rodar Mi Vida. Es nuestro segundo concierto del año, muy importante, así que estamos muy bien preparados. El rosarino, apodado como el trovador del rock argentino, dice sentir un cariño especial por el público chileno. En la noche, previa a su presentación en el Festival de Viña del Mar, prefirió relajarse y salir a cenar con sus cercanos a la espera del reencuentro con el público de la ciudad jardín. Siempre vamos con lo que pasa ahí, porque el rock un poco se trata de eso. Estoy contento, estoy con mis hijos aquí, así que es una nueva manera de venir al festival. Más de 40 años de trayectoria musical como solista tiene Fito Paez, los que, una vez más, quedarán plasmados en el escenario de la Quinta Vergara. Y ahora jornada donde también está, por supuesto, el humor con Rodrigo Villegas y al cierre, Rils B, que ha traído también bastante fanática, jovencitos, hay que decirlo, muy jovencita la fanática de Rils B, este español que también incursiona entre el pop y la música urbana, que va a cerrar esta cuarta noche aquí en la Quinta Vergara. Y Rodrigo, que se va a presentar por segunda vez, quien también se va a presentar por segunda vez, pero ahora viene con un currículo muchísimo más extendido, es Fabricio Copano, que lo hará el día en que además debute Cristina Aguilera y que también se presente Polimar Westcott. ¿Cómo ha sido la carrera de Fabricio Copano? ¿Por qué todo el mundo habla de este comediante chileno? Lo conocemos en la próxima nota. Obviamente, cuando uno es más chico, no le tiene miedo a nada. Como también uno viene con esa cosa como de querer cambiarlo todo, de querer destruirlo todo. Comenzó su carrera a los 17 años. Hoy, tiene 33 y ha logrado consolidarse como uno de los humoristas más exitosos del país. Pensé que iba a ir más lejos que Rancagua. O sea, creo que Rancagua era el inicio. El problema es que hubiese llegado a Temuco. Claro, sí, pero ya cuando llegué a Antofagasta ya dije, ya estamos avanzando. Finalmente logró llegar a Rancagua, Temuco, Antofagasta y hasta el Late Show de James Gordon, uno de los programas más populares de Estados Unidos. ¡Fabricio Copano! Era la versión ideal de cómo yo me imaginaba un momento así. Y también agradecí mucho la buena onda que me llegó desde Chile. De hecho, quedé en choca al abrir Twitter y ver tanta buena onda. Me dio a mí ganas de poner Copano, c***, como porque no había nadie más diciendo. Esta vez será el turno de la Quinta Vergara, el humorista. Deberá enfrentarse al monstruo y hacerlo reír, ojalá, a carcajadas. Un desafío que ya logró en 2017. Yo la verdad que he visto a todos mis colegas y me he cachado que algunos han estado un poquito ordinario. No se han dado cuenta. Estaba un poquito ordinario. Entonces he decidido hacer una cosa. Yo voy a poner luca a los bomberos de Chile cada vez que yo diga una chucha. Ahora eso sí, se tendrá que enfrentar un público completamente transversal, desde Cristina Aguilera hasta Polima. Siento que hay una muy buena recepción ya de entrada. La vez pasada yo creo que tenía un poco más esto desafiante de vamos a ver qué pasa con esta persona. Y ahora hay un poquito más de una sensación de lo conocemos, ¿no? Sabemos lo que nos puede traer. Fue en su momento el humorista más joven en presentarse en el Festival de Viña. Y si bien hoy se ubica radicado en Estados Unidos, vuelve con rutinas que ya han hecho reír en varios lugares del continente. Espero que puedan disfrutar de mi nueva rutina. Van a haber chistes nuevos para ustedes. vamos a hablar de todo lo que Chile está pensando y hablando y conversando en sus casas. Así que yo creo que la vamos a pasar bien. Y si no la pasamos bien, bueno, no, no, no. No sé si la vamos a pasar bien. La vamos a pasar bien. Ya falta poquito para comenzar también a pasarlo bien esta noche junto a un clásico del rock latino, por supuesto, que llega, claro, ha pasado el tiempo. Se cumplen 30 años de la publicación del disco El Amor Después del Amor de Fito Páez está ya acá en la Quinta Vergara, está llegando más público, quedan todavía algunos asientos disponibles, la gente está comenzando a llenar la Quinta. En esta jornada que tiene esta mezcla de público que decías tú, Fito Páez, gente más adulta y Reels B, por supuesto, musicalmente, los más jóvenes. Claro que sí, además, Fito Páez ha prometido que esta será una noche bailable de grandes éxitos con un repertorio muy conocido para aprender esta Quinta Vergara, así que yo ya tengo mi set listo para esta noche que parte con Mariposa Técnico Loro, yo no sé, en sus casas, Andrés, tú ya también estás preparando para corear lo que va a ser esta cuarta noche del festival. Nos estamos todos preparando aquí en el canal y a lo largo de todo Chile para disfrutar de la cuarta jornada del Festival de la Acación de Viña del Mar, Carola Gutiérrez, Iván Núñez, muchas gracias por el completo trabajo de hoy y de todas las jornadas y las que vendrán allá en la Quinta Vergara y de esta forma nos vamos despidiendo de 24 horas central, recordemos, después del noticiero viene obviamente Fito Páez, viene Reels B, viene Rodrigo Villegas la cuarta jornada del Festival de la Canción de Viña del Mar los dejamos cordialmente invitados con la imagen de lo que está sucediendo lo que ha sucedido en la Quinta Vergara los dejamos invitados muchas gracias por informarse junto a nosotros muy buenas noches